Tú me gustas total, entera y toda No por el fuego de tu pelo húmedo Ni por tus senos de canela tibia Ni el pecado del ritmo de tu cadera De tu cadera, de tu cadera Tú me gustas total, entera y toda No por tu boca tan intacta al beso Ni por las llamaradas de tu carne Que se te está calcinando entre las venas Tú me gustas total, entera y toda No porque eres mía y no me pertenece Ni porque la envidia de los demás Yo siento como si se tratase de mi propia envidia Tú me gustas total, entera y toda No porque me la pase junto a ti Bebiéndome tu aliento Y rumiando los pedazos de amor Que tú me tiras Tú me gustas total, total, entera y toda Tú me gustas total, entera y toda Tú me gustas total, entera y toda No por tu boca tan intacta al beso Ni por las llamaradas de tu carne Que se te está calcinando Entre las venas Tú me gustas total, entera y toda Tú me gustas total, entera y toda No porque eres mía y no me pertenece Ni porque la envidia de los demás Yo siento como si se tratase de mi propia envidia